En el municipio de Visco, la fuerte lluvia registrada en las últimas horas dejó un socavamiento. Las lluvias de las últimas horas generaron un derrumbe afectando una vivienda integrada por ocho personas. Comenta acerca de los daños a su casa en horas de la madrugada. A consecuencia, como indicamos, de la lluvia, señora. Cuéntanos, es bastante difícil lo ocurrido. Sí, porque cuando empezó a caer, entonces yo pensé que poquito, pero cuando se derrumbó de una vez, entonces mis hijas que salió corriendo, entonces yo, mi hija me empujó para abajo. No, entonces sí, cuando salimos, sí, ya está haciendo mucho ruido y ya no puede regresar porque viene de un solo. Entonces sí, me metí con un vecino, entonces me dijo la vecina que venga porque no hay pena, me dijo. Entonces me pasé ahí, toda la noche me pasé con la vecina, gracias a que me dio posada, pues. Entonces sí, que yo vengo a ver mis cosas, a rescatar algunas, pero todo se queda enterrado. Entonces sí, me pasé a vivir aquí por la necesidad. Yo quiero salir adelante con mis hijas, pero solo Dios sabe por qué cosas llegan a mi vida. ¿En este caso qué han perdido ustedes? ¿Estufa todo? Estufa, sí, estufa sí se quedó. Entonces ya no, mi cilindro también ya no, ya no rescaté porque todo se quedó abajo de la tierra. Si Dios le toca el corazón, a alguien que pueda echar la mano, entonces Dios que va a dar recompensa porque la verdad que yo no puedo para la gente que me va a apoyar a mí con esta situación porque yo no sabía si voy a llegar a este punto porque siempre yo viendo la noticia, siempre pasa gente así, pero yo no sabía que si voy a llegar a este punto, pero solo Dios sabe cosas que llegan a mi vida con mis hijos, entonces ahí sí solo Dios sabe. Familias afectadas a consecuencia de estas lluvias, como indicamos en la zona 1 de Misco, esta vivienda se encuentra ubicada en la parte alta de un cerro, está asentada sobre la montaña construida de lámina de madera.